Buenas tardes a todos y hoy voy a estar jugando con... a ver cual. Pues este, la MSMC. Este lo uso, pero ya no lo uso tanto como antes. A ver cómo hacemos con esta arma. Esta arma yo antes la usaba demasiado pues porque estaba muy muy fuerte, pero ahora no tanto. Igual como disparo rápido, pero apenas tiene 25. 25. Entonces ya ganamos C. Y ya están tan rápido llegando a B. Entonces ahí están. Pero ahí no nos maten. No, ya tenemos B. No, qué feo. Qué feo fue eso. No sé por qué Dory hice eso yo. Bueno, está bien. Importante es que estamos ganando... Uy, hay un Franco tirador ahí en esa casa. No sé si ustedes lo vieron, pero yo sí. Ah, sí, yo iba a decir, ah, no lo maté. Sí, sí lo maté. Pero no importa porque, pues, ya tienen B y van para C. Yo se lo vi en mi map bien rápido. No lo maté. En serio, no lo maté. Bueno, de por sí esta arma sí, y siempre me ha gustado. Pero no sé lo que pasó, pero porque hay unos tiempos en que hago muy bien y luego otros tiempos en que hago muy mal. La verdad, no sé cómo explicarlo. Oye, cuando no les doy. Ahí están. Me van a matar, me van a matar. Ah, se ve que me van a matar. Bueno, estamos en... Ahorita, sí. Pues ahí tenemos que agarrar otra bandera porque si no vamos a perder. Oye, me hubiera muerto. No lo puedo, ¿qué? ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? Volteó bien rápido. No puedo creer que solamente tenemos una bandera. Ahorita vamos por esta. La grabamos bien rápido. Y vamos a perder el B porque nadie está. Bueno, B, pues... No diría que va a ser muy difícil, pero... Me maté a mí. Y yo odio cuando hago eso. Ahorita, odio cuando hago eso. Y no es la primera vez que... Que pasa eso. Ah, sí. No, no lo maté. No lo maté. No quiero morir. No quiero morir, no quiero morir. A ver, voy a ir de este lado. Apenas le di uno. Tengo que ver B. Vamos, 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 vamos. Ah, ya lo mataron. Vamos a ver. Ah, no, sí. Y ya que voy a ir al primer tiempo. Bueno, hay que apurarnos porque... Solamente estamos llegando por dos y eso es algo, pero no es tanto. Es bien poco. Vamos a apurar porque si no vamos a perder. Van para B. Ese fue un enemigo. A ver si lo vi. No hay nadie aquí. No, 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 no. Ahora, ¿qué es eso? Eso luego suele pasar. No sé por qué. El mismo, no. Como que su... Como él sí sabe jugar. No, bueno. Oh, hay uno de ese lado. No, pues ya está. Odio cuando me matan por las cualdas. Ah, mira, ya tiene este. Pero no se va a ver para nada. Ah, sí, ya se movió. Wow. Mira, solamente me estoy muriendo y muriendo y muriendo. Vamos a ir para B. Vamos a... Ah, ahí tenemos dos de esas máquinas. Y solamente uno. Y pensé que no me hubiera. Ahora... Es lo que íbamos a hacer. Ser un poquito en medio... Medio tonto. No tengo idea de cómo se ha pasado. Volteé mucho y cuando veo, me mato a mí mismo. Me mato solo. Oh, eran dos. Eran dos. Estoy hasta abajo de mi equipo. Eso, la verdad, da pena. Da pena. O sea, ahora estoy hasta abajo del equipo. Realmente estoy así. ¿De dónde está? Apenas vi ahí. Bueno, pues la... Ah, me atraparon aquí. Ah, no, sí. Ah, ya hay otro. Ah, sí, sí. Ya, ya ves, ya ganamos. Ganamos. Aunque no hice tanto con mi equipo. Con mi equipo. Pero todavía los... Pues, los maté. Y en sí, esta arma ya no está tan buena como... Como estaba antes, la verdad. Ya no es mi arma preferida para usar. Pero cada quien tiene su opinión. La verdad, a mí no me gusta y pues yo ya no lo usaría. Pero eso va a ser el video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Y me dicen lo que piensan de la arma en los comentarios. A ver lo que opinan. Pues, besos a ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!